Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, y antes de morir me quiero, echar mis versos del alma, echar mis versos del alma. Los patriotas después de la guerra de 68 se habían encendido en dos grandes bandos, digo dos grandes, había otros bandos más pequeños inclusive, pero bueno, dos grandes bandos, vamos a decir así, los militaristas y los civilistas. Aquellos que creían que, bueno, que la lucha tenía que ser por la armada, y que además debían ser los militares los que tomaran la dirección del movimiento, dado que la estructura de la Cámara de Representantes, la presidencia del gobierno de la República en armas, había sido un problema que había ocasionado grandes divisiones dentro de las fuerzas patrióticas. Y de alguna manera se le achacaba la responsabilidad por el fin de la guerra de los 10 años. Los otros eran los, bueno, los civilistas, ¿no? Es decir, aquellos que sostenían la tesis de que sí debía haber un gobierno, y que no debía estar solamente en manos de los jefes militares. Desde luego, esto de civilistas y militaristas es un lenguaje creado, vamos a decir así, posteriormente, pero en verdad eran las dos posturas básicas, ¿no? Bueno, además de, como sucede con todo momento de derrota, y el pacto de San Juan fue desde el punto de vista político, sin duda, una derrota, porque no se alcanzó lo esperado, bueno, pues surgieron antagonismos, diferencias, inclusive muchas, hasta de tipo personal, entre los líderes patriotas. Luego, había que buscar una manera en que, de algún modo, esas diferencias quedaran dentro de algo que les permitiera trabajar unidos. Y Martí, yo diría que ahí demostró una gran capacidad de emplear, de unir tradición con modernidad. Es decir, por una parte, Martí se vale de un instrumento político, de una forma de organización nueva que se ha creado en el mundo moderno, que es el partido político, en el cual se supone que, a partir de su programa, sus principios y demás, se reúnen los seguidores de ese programa. En el caso del Partido Revolucionario Cubano, fueron las bases y sus estatutos. Pero, en segundo lugar, Martí también buscó la forma de aprovechar la experiencia de agrupación patriótica de los cubanos en la inmigración, que eran los clubes. Por eso, cuando uno lee las bases del Partido Revolucionario Cubano y los estatutos, se da cuenta de que los clubes tenían, digamos, una autonomía de acción muy grande. Los estatutos los obligaban a cosas, vamos a decir, mínimas. Es decir, a aportar recursos para la lucha patriótica, a elegir anualmente a su propia directiva. Y esto, desde luego, por eso Martí dice que el partido es como la yema de la República, porque está preparando al país para la República. Gracias.